Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. El año 2022, año de estreno del popular anime Spy X Family, así como el año de estreno del anime Cyberpunk Edge Runners, obra basada en el popular y polémico videojuego homónimo lanzado algún tiempo atrás. Pero también sería el año del Paro Nacional de Ecuador 2022, una serie de manifestaciones y movilizaciones realizadas en el mes de junio, convocadas por diversas organizaciones sociales, en oposición a las políticas del gobierno de aquella época. Debido a este paro nacional, el Ecuador se vio bloqueado por varias semanas, en un tiempo en el cual se iniciaba la recuperación de la movilidad tras la pandemia de años previos, y donde la respuesta violenta entre manifestantes y fuerzas del orden llamaría la atención incluso de instancias internacionales. Dentro de este marco continúan las actividades de Ichiban en el año 2022. Bienvenidos, esto es Ichiban, la historia jamás contada, año 23 en 2022. Durante este año se retomaban las actividades presenciales en el país, lo cual nos llevó a realizar diversas propuestas durante el año, iniciando con una colaboración en el Festival Anime del Centro Comercial El Recreo, un primer evento de esta temática realizado por este centro comercial, donde Ichiban colaboraría en temas de charlas y conferencias, en trivias y en el concurso de cosplay, siendo así la primera actividad presencial que retomábamos después de dos años de paralización. Avanzando el año y para el mes de julio, finalmente reestrenaríamos una nueva edición del Ichiban Fest, convención aplazada en el 2020 por la pandemia, y también aplazada este mismo año debido al paro nacional, donde finalmente después de dos largos años retomamos todas nuestras actividades por lo grande, con decenas de artistas invitados, cosplayers, agrupaciones de K-pop, bandas musicales, con concursos, torneos, trivias, artes marciales, y por supuesto el retorno de importantes actividades como el concurso de cosplay en categoría grupal e individual, y nuestro concurso de K-pop, todo aderezado con diversas zonas temáticas, tantos de videojuegos, de cosplay, de anime, de gastronomía y demás. Adicionalmente en el Ichiban Fest 11, realizaríamos por primera vez la grabación y transmisión de podcast en vivo, actividad nacida en los años de la pandemia, y donde pudimos compartir con el público diversas transmisiones diarias de nuestros podcasts más reconocidos. Esta sería una de las convenciones más importantes realizadas por Ichiban a lo largo de su historia, debido a la anticipación generada en la misma por el tiempo de la pandemia, y por la apertura en comunidad y con grandes artistas nacionales, con quienes celebraríamos por lo grande el regreso a las actividades. Hola, ¿cómo están? Yo soy Saku Sofi, cosplayer de Kito, y quería dar una gran felicitación a Ichiban por los 25 años que están cumpliendo, y he tenido la oportunidad de participar no solamente, claro, como asistente en los concursos de cosplay, sino también como invitada ya algunas veces en el Ichiban, y bueno, puedo decir que ha sido una experiencia muy chévere, muy grata, se guarda con mucho cariño en el corazón, y ya es de hace muchos años que puedo estar asistiendo al Ichiban, así que yo espero que estos 25 años se conviertan en el 26, 27, 28, 29, etc, etc, etc. Muchas gracias por siempre estar ahí, ya saben, yo igual estaré aquí, así que felicidades Ichiban por los 25 años. Para el mes de diciembre desarrollaríamos una nueva edición del Expo Comic Ichiban, un evento lleno de actividades y torneos de videojuegos, con stands tecnológicos, fotografías LED, charlas, conferencias, demostraciones, una variedad de diferentes concursos, artistas, agrupaciones e invitados nacionales, además de los concursos de cosplay, de K-pop y diversos conciertos. En el Expo Comic Ichiban 15 contaríamos con gran cantidad de participantes en los concursos, quienes vinieron de diversas regiones del país, además de contar con una singular cantidad de marcas auspiciantes, quienes brindaron gran variedad de productos y atracciones a toda nuestra comunidad, demostrando la gran importancia de los emprendimientos surgidos en los últimos años a raíz de la pandemia, con gran variedad y calidad. Continuando con nuestra línea editorial, durante el año se realizaron diversas publicaciones de la sección Comic Son Ichiban en revista Pixar, con temas como el anime de Agretsuko, obras como Yasumi Pum Pum, animes del momento como Jujutsu Kaisen, títulos importantes como El Retorno de Bleach, u obras contemporáneas como Vindan Saga y el muy popular Chainsong Man, completando así un año lleno de publicaciones más enfocadas al mundo del anime. Paralelamente y durante todo el año continuaba la emisión de nuestras transmisiones en línea, encabezada por nuestro podcast semanal, en el cual tuvimos gran variedad de temas e invitados, sobre todo tipo de temáticas de anime, de cultura pop japonesa, e incluso de reflexión y opinión. De esta manera nuestro podcast se consolidaba como una de las actividades principales a realizar continuamente dentro de nuestras actividades regulares. Por otra parte continuaban las entrevistas y charlas con diversos invitados, de temáticas de cosplay, ilustradores que visitarían nuestras convenciones, coleccionistas de todo el país y del extranjero, e incluso bandas musicales de música de anime, con quienes tendremos el gusto de escuchar sus producciones en vivo. Más allá también continuaba la transmisión de nuestra sección de noticias, brindando semana a semana los acontecimientos más trascendentes del mundo otaku, gamer y geek, compartiendo opinión con nuestra comunidad. Otra actividad que continuaba era el Ichiban Gaming, nuestro streaming de videojuegos de diversos temas y generaciones, donde se lograron terminar algunos videojuegos en compañía de todos los que nos seguían. Otra actividad que continuaba este año era el Ichiban Visceral, nuestro podcast con temáticas de terror y suspenso, donde revisamos diversas sagas de películas, autores y literatura, reaccionamos a varios cortos de terror y compartíamos todos nuestros gustos con los seguidores. Otra transmisión que continuaba y fue evolucionando, fue las transmisiones del podcast de Retro Gamers Club, el cual paulatinamente fue combinándose con las transmisiones de Ichiban, tanto en horarios como participantes, y donde continuamos repasando todas las temáticas de los videojuegos de Retro que tanto nos gustan. Sin embargo, para el mes de agosto, estrenaríamos un nuevo espacio virtual llamado Ichiban Geek, un podcast netamente enfocado a las temáticas más americanas, tanto de animación, de cómics, de figuras de acción, y sobre todo de compartir un buen momento con nuestros amigos e invitados. Por otra parte, para el mes de septiembre, estrenaríamos otro podcast especializado llamado Ichiban Gamer, donde semana tras semana conversaríamos de temáticas de videojuegos, analizando sagas, nuestras experiencias en torneos, tops de diversos videojuegos que nos gustan, incluso con invitados y la comunidad gamer, para conocer más experiencias vivenciales. Finalmente, en el mismo mes de septiembre, se estrenaría un nuevo concepto de podcast llamado Ichiban Retro, un espacio netamente enfocado para conocer, dialogar y divertirnos con las temáticas de antaño, recordando temas como los álbumes, los tiempos de los VHS y los DVDs, las caricaturas que se disfrutaban en décadas anteriores, el alcance de la televisión y el internet en años antiguos, e incluso diversos coleccionables, como tazos o revistas. Durante el 2022 también seríamos invitados a algunos medios y programas, como una invitación a Geeksmania de All Robot Media, para conversar acerca del cómic o el manga, y debatir cuál es mejor. Así también el programa Saboreando la Mañana, del canal de televisión TBC, nos daría una invitación para platicar acerca de la cultura otaku, el cosplay y el crecimiento de estas actividades en el Ecuador. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Osvaldo, cuéntanos, para empezar, ¿cómo nace, hace cuántos años nace la cultura japonesa otaku? Primero, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Digamos que el fanatismo por todo este movimiento de la animación japonesa, el movimiento otaku, tiene bastantes años, como que repunta bastante en los 60s, los 70s, pero en las finales de los 90s es donde llega la occidentalización, y llega a volverse un fenómeno global, y también llegó acá al Ecuador. Nosotros justo como Ichiban empezamos a trabajar desde 1999, llevamos 23 años en esto, justamente en la difusión de este tipo de actividades, de cultura y de medios de entretenimiento. Osvaldo, muchísimas gracias, ahí salía la información también del Club Ichiban, por si ustedes quieren más información. El año 2022 sería un año híbrido. Las actividades presenciales tenían tanto valor como las actividades online. Nuestro abanico de transmisiones continuaba y crecía, mientras que las actividades presenciales por fin podían ser retomadas, y donde de alguna manera buscamos vincular estas dos aristas, llevando conceptos y contenidos de un lado a otro. El 2022 sería un gran año, salíamos de la pandemia, volvíamos a la presencialidad, y retomamos y continuamos muchas de nuestras actividades, aprovechando todo el nuevo conocimiento que teníamos, que se había generado en estos últimos años. Ichiban I, Club de Anime, Comic y Videojuegos del Ecuador. ¡Suscríbete al canal!